Música A botar en la basura Pero ven porque tu tienes que levantarme el gozo Yo no puedo Vamos a botar a tu ahí que no puedo Vamos a caminar otra vez Por la salud Por la salud Por la salud Mental y física Diana lleva los tenis nuevos Ay que lindo Yo quiero un perro de eso Esos perros crecen grandes Como decía ya Diana llega a su estado Y me soltó lo mío Ella me lo regaló y cuando me lo vio le gustaron y ella lo quería para atrás Pero lo que se regala no se quita Lleno de bozo Borrach Mira ahorita lo enseñan Vengo tres limones Vamos para el supermercado otra vez Y por qué parece que grabamos todos los días Porque ustedes se ponen la misma ropa Oye O sea los videos lo grabamos así como que vamos para el supermercado tenemos que comprar esto Ella es tan casada con esa blusa Y todos los videos la ven con esa blusa Yo me la puse Y ahora tiene varios días con esa blusa Con ese poloche Y tenemos el mismo poloche Aquí vamos con nuestras fundas reciclables Para no tener que comprar otra como siempre A mí se acuerda de ellas Y allá vamos Porque es que parece como que vamos todos los días A supermercado Ya lo entiendo Porque vamos muy frecuente la verdad Porque ustedes comen mucho A ver Mira encontramos los cazabitos Que nunca lo encontramos Pero esto está un mediano yo creo ¿Quién se acuerda de esto? De manera queブ Kardec A brauch reunión Que sea Que sea Uantar Sin Estudio En An Todten De manera Quase De la T Quase 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 Ya salimos El super Ahora quien lleva una funda Oh yeah Y ya se me olvidó lo que lleva de esto Rompiste los huevos Esos huevos van como aperruchados Miren otro carrito ahí de los chiquiticos Eso cabe en donde sea aquí En donde sea que hay que comprar Para no joder con Ahora hay nada más que ver en dos ¿Cómo vamos a mandar? Somos cuatro Para no en broma con el parqueo ¿Cuál es tu problema niña? ¿Y por qué te pone al lado de mí? ¿Por qué tú sabes que yo grabo? Ella dice que ya viste esa cámara Cuando me acorde lo que iba a decir Voy Bueno me acordé rápido Yo iba a decir que la compra que hicimos hoy Es Como la compra mensual Porque cuando vamos así A otro supermercado chiquito que hay por allí Es como comprando cositas que hacen falta Como si acabaron los huevos Vamos a comprar huevos Pero ahora compramos muchas cosas Hay muchas cosas Voy a comprar así como general No puede que una cosita Cosa que hizo trescientos y pico de dólares Si fuera en España Se nos vamos a mudar para España Hubiera hecho ciento cincuenta euros No vamos a mudar para España Sí Es oficial Bueno Es que vemos Vemos unos youtubers Que ellos muestran su compra Y dicen cuánto le hacen Ciento cincuenta de euros Porque nosotros nos vamos a hacer trescientos y pico para acá Cuando hacemos una compra así de grande Como ellos lo hacen La cosa está cara aquí en Nueva York ¿Qué te iba a decir? Eso mismo Eso mismo Vamos a ver cómo son estas Qué chévere Sí, son iguales Brecheros Ya casi estamos llegando a los mil suscriptores Y cuando yo haga Cuando yo llegue a los mil suscriptores Vamos a hacer un en vivo Y en el en vivo voy a hacer un bizcocho Brecheros Aquí estoy haciendo la fila Para lo del permiso Y hay muchísima gente O sea, hay dos filas Larguísimas aquí afuera Que yo no me esperaba Yo llegué 15 minutos durante Y miren esta filota Ahora está más corta Que cuando yo llegue Pero santísimo Hay mucha gente Yo tenía tanta hambre Cuando yo salí de ahí Que yo Me olvidé de grabar en el camino Así que Yo tengo el rato aquí Ya en mi casa Y me dieron el permiso Se me cayó Me dieron el permiso Voy a poder agarrar un carro Y ahí Donde yo estaba En el lugar que yo estaba Hace al mobili Yo poco un hombre Estaba diciendo Que él estaba Desde las 7 de la mañana Y él fue con cash Y la máquina no cogía cash Entonces fue Y buscó No, primero Él entró Dicé la tarjeta Y la máquina no tenía tarjeta Que solamente Dicé que era cash Que cogía Entonces él volvió Después con el cash Y la máquina Ahora no cogía cash Era tarjeta Que cogía Entonces él se quilló Mi amor Y él entró A patar esa máquina Y se fue quillado Y él volvió No sé aquí La máquina Como que la taparon Porque él la dañó La máquina O sea como que La desconfiguró Como que la máquina Se volvió loca Ah pues le cayó A galletas A trompar De todas patas Y al mobili Ahí se puso a hablar Malísimo A los trabajadores Y al mobili Azo ahí Yo tenía miedo De que ese hombre Volviera Armado ahora Porque él Estaba aquí ya Y ustedes saben Aquí se arman Se están armando Unos tiroteos ahora Que uno no sabe Uno tiene que estar alerta Para saber Para donde coger Pues no Él no volvió Y nada Ahí duré yo horas Desde la once Hasta la una De la tarde Y viene muerta De hambre Así que Aquí estoy Ya son las cuatro Casi las cinco Y nada Diana nos sacó La bicicleta Hoy Ya quería ir Por ayer No salimos a caminar Hoy sí Hoy sí salimos Aunque ya yo caminé Porque yo me fui caminando Al sitio Y era lejos Y fui caminando Para hacer ejercicio Que estaba Y Ahora volví a salir Con esta gente Algo aquí la funda Por si se pega algo Porque vamos a comprar papel de baño También cuando terminemos de caminar Pasamos por el supermercado Y compramos unas costas Así de limpieza No de comida Diana tiene que llenar La goma Están vacías Le faltan aire Ella frena con esto Porque eso no funciona A la hija del pollo Del pollero Siempre le Le toca quedarse afuera Porque al supermercado No se puede entrar a bicicleta A la hija del pollo Del pollero Me acogió con la hija del pollo Se le pega a todo No he es No, no. Me acogió con la hija del pollo Perché El pollo